El 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7.1 provocó daños a la infraestructura de diversas entidades federativas. En el Estado de México, el municipio de Ocuilan fue uno de los más afectados, con 1.341 viviendas con pérdidas totales y parciales. De acuerdo con el alcalde de Ocuilan, Félix Linares, durante la contingencia, al municipio acudieron a ayudar más de 6.000 personas de 600 brigadas. En el momento del sismo, lo que vimos realmente fue la solidaridad del municipio primero y sus ciudadanos, y en lo general de ciudadanos del Estado de México, de la Ciudad de México y de otros estados de la República. Tal fue el caso que contamos con la ayuda de más de 6.000 personas como recursos humanos, con más de 600 brigadas recorriendo los daños en las diferentes comunidades. Del total de 1.341 viviendas con daños, 386 fueron pérdida total y 955 de pérdida parcial. Sin embargo, de estas últimas que quedaron en semáforo amarillo, al menos 500 evolucionaron a semáforo rojo, por las afectaciones posteriores que sufrieron debido a réplicas. Para resarcir los daños, los tres órdenes de gobierno han destinado recursos por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y el Fondo Nacional de Desastres Naturales. La parte de las viviendas que salieron con daño total y evolucionando a la reconstrucción, pues fueron apoyadas con 120 mil pesos, el 100%, en ese momento. Las otras que salieron con daño parcial fueron también apoyadas parcialmente con materiales que vinieron del recurso de fondos de desastres del gobierno del Estado. De otras edificaciones, comentó que fueron seis iglesias con pérdida total y 52 de las 102 escuelas que hay en Ocuilan también sufrieron afectaciones. Sin embargo, 98% ya cuenta con recursos asignados y están en espera de su reconstrucción. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.